El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El que conoce lo profundo del dolor, sabe de amor, sabe de amor. El que conoce de la cruz y del amor, sabe de Dios, sabe de Dios. El que conoce lo profundo del dolor, sabe de amor, sabe de amor. Y el que conoce de la cruz y del amor, sabe de Dios, sabe de Dios.